Yo lo que viví contigo fue Que tú pensabas mientras estaba contigo Tú me mirabas la cara mientras con otro maje te acostabas Todos los fines de semana con él te mirabas En el Coco Cabana o en el Galax Después de la escuela te besabas, me contaban Pero yo nací, acaso lo que comentaba la gente Porque yo estaba loco de mente por ti Muriendo de amor, pero solo me diste con el amor Como dijo Plan B, el amor no existe una y otra vez Pero yo voy a seguir al derecho y al revés Voy a arrimar, tú sabes que es la que Cómo es que la hago yo una y otra vez Yo lo que viví contigo fue Cruel amor, cruel amor, cruel amor Cruel amor, cruel amor, cruel amor Yo aquí sigo cantándole al mal amor No crean que me he quedado varado, desesperado Yo aquí sigo rimando, bien enfocado en la rola En lo que yo tiro, yo siempre escribo Y en el micrófono lo describo Oye mami, yo soy el que impone la réplica Aquí en el mal amor, tú sabes Este es Rockwiler Y no creas que esta canción la canto del corazón No Mujeres traicioneras Oh wow, gran pérdida Aquí en el mal amor, tú sabes queordad Gracias por ver el video.